Desde hace meses, los ojos de cientos de curiosos se han postrado en el puerto de Alvarado, luego de que este municipio se hiciera famoso por albergar el barco fantasma. Se trata de la embarcación Enchanted Capri, es de bandera rusa y llegó a aguas veracruzanas con la finalidad de ser desmantelado en el asillero de la ciudad de Coatzacoalcos, pero sus planes se vieron cambiados y tenía que llegar al puerto de Tampico, Tamaulipas. Este último viaje no pudo llegar a su fin, al ser embestido por fuertes rachas de viento que dejó un temporal a su paso. Esto lo dejó encallado a las orillas de la playa La Trocha. En sus tiempos mozos, fungió como ferry para después ser un crucero en Estados Unidos y terminar sus días siendo un barco hotel para los trabajadores petroleros de la zona de Campeche. De un tiempo a la fecha, llegan turistas a la playa de este municipio, donde ya hasta lo promocionan como el barco fantasma. Esto lo hace más atractivo para las personas que no están familiarizadas con los barcos. Para el corporativo Imagen del Golfo, informó Patricia Morales.